Los presupuestos generales del Estado vuelven a olvidarse de Alicante. La provincia es la peor tratada en las cuentas públicas del gobierno de Pedro Sánchez para 2022, como viene ocurriendo desde hace años. Son unos presupuestos injustos con nuestra provincia, irresponsables y reales con España. Y solo satisfacen una cosa, los intereses electorales de Pedro Sánchez. Estamos ante unos presupuestos que subirán todos los impuestos a los alicantinos. Además, Alicante está a la cola en inversión per cápita con 177 euros menos de media que el resto de España. La particularidad es que este año la comunidad valenciana en su conjunto no sale mal parada, pero la gran beneficiada de esta situación es la provincia de Valencia. Como toda la vida, Valencia siempre se lo queda todo y Alicante siempre peor. Pues muy mal, porque ahora que parece que las cosas iban medio regular, que vamos saliendo de la crisis recta y nos han pegado un palo. Muy mal, muy mal, desde luego. A ver si lo impulsamos de otra manera. Porque es un sitio en clave que tenemos que tener los mismos privilegios que la costa catalana y demás. A Alicante llegarán, según el borrador de presupuestos del gobierno, para el próximo año 98 euros por habitante. Mientras que, por ejemplo, a Cataluña está previsto que llegue 312 euros por persona en inversiones públicas. La provincia de Alicante vuelve a ser la gran olvidada en los presupuestos generales del Estado, del gobierno de Pedro Sánchez, mientras que a Cataluña está previsto que lleguen 312 euros por cada habitante. A la provincia de Alicante solamente 98 euros por cada alicantino. Dice Chimo Puig que lo va a compensar con 300 millones de euros que llegarían de los fondos europeos prometidos por el gobierno de España. Pero mucho nos tememos que todo pueda quedarse en promesas vacías. En concreto en la provincia de Alicante hay una menor aportación. Gracias a esos fondos de 300 millones, que es la primera vez que se produjo, que serán destinados allá donde la Generalitat diga que podremos producir un proceso de compensación. Ya, vale. Venga. Bueno, pues esperemos. Yo creo que sí. El gobierno del Botanic está satisfecho con estas cuentas porque en el conjunto la comunidad valenciana sale ganando. Pero cuando miramos el detalle, la parte más suculenta se la lleva a Valencia y Alicante sigue siendo la gran perjudicada. En Guay generen 1.600 millones de inversiones directas. Eso significa un crecimiento del 27% respecto del año anterior y más del 100% respecto del último presupuesto de inversión del señor Montón. Desde el Partido Popular insisten en señalar que Pedro Sánchez discrimina los territorios gobernados por el Partido Popular y premia a aquellos donde están sus afines. Desde el Partido Popular presentaremos, y ya estamos trabajando en ello, todas las enmiendas necesarias para poder satisfacer todas las necesidades que tiene nuestra provincia y más si cabe en unos momentos tan complicados como los que estamos pasando.